Luego de revisar las planillas doradas del gobierno regional de Junín, encontramos ciertas coincidencias entre apellidos y nombres. ¿Acaso esta entidad se ha vuelto una agencia de empleos para familias, para hermanos y para campañistas? Aquí la primera parte de la investigación a las contrataciones por locación de servicios, una lista larga de más de 500 personas y empresas. Sí, contrataciones realizadas en pandemia con juzgosos pagos, que hacen una totalidad de más de 22 millones de soles. Remite el área de presupuesto, o quien haga sus veces, y lo remite al área de abastecimiento. Ellos a su vez, con ese valor referencial que tienen, pueden hacer un estudio de mercado y de acuerdo a ello fijan un monto. Y ese monto es el que se convoca o se da por invitación. La ley no te obliga a que sean varios postores o varias invitaciones. No te dice, al estar afuera del margen, puede ser uno, pueden ser dos, pueden ser tres. ¿Eso quién lo regula? La propia entidad a través de directivas internas. Ahí establece cuál es el procedimiento o a cuánto se puede invitar, en este caso porque son contrataciones directas. Los García Ramos, Marlon Noé García Ramos, con un año y un poco más de tener su licenciatura en economía, se ha metido al bolsillo 39.000 soles solo durante el año 2020. Pero en el 2019, con tan solo bachillerato, ya tenía contratos hasta por 2.000 soles. Y en este año ya registra cobros por 20.000 soles de la obra del mejoramiento del Hospital de Pangoa. Por otro lado, su hermano, García Ramos Luis Ernesto, con menos de un mes de ser licenciado en economía, ya ha facturado más de 55.000 soles, siendo su único trabajo el gobierno regional de Junín. Al parecer, el afiliarse en el año 2020 le permitió tener un contrato por hasta 6.000 soles. Oré de la Cruz. Este apellido se repetiría por partida doble en la obra del Instituto del Café. Oré de la Cruz Zarelli, ingeniera ambiental desde junio del 2020, en el 2018 fue declarada no apta por el Ministerio del Ambiente por no tener experiencia para ser asistente de una campaña de educación e información ambiental. Sus sueños de trabajar para el Estado se vieron frustrados hasta el año 2020, cuando la llamaron desde el gobierno regional y así pasó de ganar 800 soles a 3.500, contratada por el servicio de un asistente en medio ambiente en obra para el Instituto del Café. Su último sueldo fue de 19.000 soles, también trabajando para el Instituto del Café. Oré de la Cruz John Waltra, economista de profesión, ha facturado durante esta gestión 19.200 soles. Sí, como se lo imaginaba, también de la obra del Instituto del Café en el área del proyecto de inversión e iniciativas de competitividad para el proyecto del Instituto del Café. Martí Corena Quispe. Betsabe Patricia Martí Corena Quispe, una obstetra que no tiene colegatura alguna en el Colegio Nacional de Obstetras, pero esto no sería impedimento para cobrar hasta 21.800 en el gobierno regional de Junín durante el 2020. La oportunidad de laborar en una entidad pública se la dio el gobierno regional con un sueldo de 2.800 cuando aún era bachiller en obstetricia. Su último contrato fue ofreciendo el servicio de profesión de salud para la obra de alcantarillado de Leóncio Prado al 9 de octubre, el del río Mantaro, en el mes de marzo. Su hermano, Martí Corena Quispe Robert Esteban, no muestra ningún grado académico superior, pero afiliarse a Perú Libre en el año 2020 le habría permitido trabajar como vigilante en el Museo de la Memoria, cobrando hasta 32.900 soles en esta última gestión de Perú Libre y aumentar su sueldo de manera irregular. Pérez Guaynalaya Ambos hermanos no registran bachillerato o títulos según su NEDU. José Enrique durante esta gestión facturó 47.200 soles realizando labores como servicio de apoyo administrativo, control, registro y seguimiento en el área de obras. Su hermano, Pérez Guaynalaya Juan Luis, tendría cierta amistad con la gerente de recursos humanos. Además, realiza las mismas labores que su hermano y llegó a cobrar hasta 27.000 soles durante el 2019 y el año 2020. Cos Rojas Cos Rojas Catering Milagro es contadora pública. Su primera oportunidad de trabajar en una entidad fue en el 2019 con un sueldo de 2.500. De ahí hasta la actualidad ha facturado por más de 46.000 soles. Cos Rojas Cristian Rafael, quien no tiene ningún grado académico, ha facturado durante esta gestión 3.900 soles por vigilancia.